Música Hoy en Half-Life Mi equipo Pokémon Hola, muy buenas a todos Guapísimos, está cargando el Halife Si, lo estuve renderizando ahora Bueno, lo estuve renderizando no, lo estuve desfragmentando Ahora el PC, justamente Porque, porque coño Hoy continuamos en lo que quedáramos la parte anterior Que era lo de los bunkers Si, pero igual vamos a un lugar subterráneo de nuevo O sea, esto, esto tiene historia Para rato, señores Y bueno, ¿qué os puedo contar el día de hoy? Pues, que estoy muy contento de grabar Half-Life, como siempre Y espero que aquí No me salga Ningún insecto de esos, ¿vale? Vamos a ver, aquí no hay ¡Uuuh! What the fucking shit, tío ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre! ¡Tío, no puede ser! ¡Es un campo de batalla! ¡Me han engañado! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, ¿dónde me puedo esconder, mamita? ¡Fuera! ¡Pedazo de mierda! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Ay, la leche! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se puede subir por ahí, tío? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un portigan? ¿Es amigo mío? Vale ¿Lo mataron ya? ¡Lo mataron ya! ¡Bien! Antes tengo que Antes tengo que ir a por ese ítem Ahí Bueno, mucha cosa no hay, pero me ayuda ¡Guau! ¡Que soy un pro player, eh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós, vida! Bien Tengo aquí vida para rato No, a ver, ¿dónde hay que ir? A ver, Vortigaón ¡Enséñame dónde hay que ir! ¡Madre mía! Empezamos el día intenso, eh Empezamos el día muy intenso Mira ¿Qué pasa? ¡Friman será cauteloso en la extracción de los celópodos a lo más de 2.000 millones! ¡Friman será orgulloso! ¡Ya me cubro! ¡Oh! ¡Dios, Vortigaunt! ¡Oh! Hay un montón de moscas ¡Estos celópodos a lo largo del camino! ¡Recojemos! Yo los recojo, no te preocupes ¡Gracias, compañero! ¿Qué? ¿Y para qué sirven estos celófobos? ¡Eso! ¿Qué sirven? ¡Ah! Vale, vale Muy bien, gracias, compañero ¡Gracias, Vortigaunt! Bueno, pues voy a seguirlo A ver qué pasa O sea, esto ya se está poniendo interesante ¡Oh, mira uno en fuguito! ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! Tiene una torreta ¡Ah, no! No, no Es una torreta Es ese hombre ahí, matándole Las hormigas león no te molestarán más Gracias, hombre ¿Y tú qué? ¡Au! ¡Oh! Pero antes Tengo Que pillar esto Y Vale Tengo el Facebook abierto Y me van a salir notificaciones Manda huevos Pero apenas se mira ahí a la derecha Ahora es como una hormiga león Yo voy a destrozar todo ¡Unga, unga! ¡Changa, punga! ¡Trunga, trunga! ¡Ah! ¿Cuántos Vortigaunts hay aquí, no? Hay un montón de Vortigaunts ¿Esto me está molando? ¡Qué flipas! Esto va a tener Rejugada Recordando como Es un honor Es un honor Es un honor Tener la presencia de Gordon Freeman Nada, hombre Un placer Un placer Gordon Freeman es un grande Bueno, voy a adelantarlo A ver A ver Si 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 Así me gusta Está lento Señores Si Señor Muy bien Chicos Muy bien Así me gusta Muy bien Vámonos Son amigos míos Oh No A ver Voy a traerlos Por aquí Vení aquí Wow Ahora voy a Tiro uno ahí Para que se quemen No, no, no Vale Voy a tirar Un Tredópodos De esos Por el aire Ahí Vamos Ir para allá Vamos Ah, vale De forma brusca Ahí, hombre Nada No lo olvidaré No te preocupes ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Ah, vale Vamos Venir por aquí Y ayudarme A ahorrar balas Oh Qué bueno Esto de poder controlar A las hormigas León Creo que ya tengo La partida Muy ganada Tengo que matar A 50 personas Para obtener un logro O sea que va a ser Bastante sencillo Sí ¿Y por qué se caló? Ahora un momentito No, no voy a pausar Ahí está Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, venir, venir Como son inmortales Parece que nos sacaban Oh sí O sí se ha sacado Madre mía Tengo un equipo detrás Mira, mira Mira qué equipo tengo Tío Es mi equipo Pokémon Es Pokémon Hazte con todo Aquí parece que no pueden pasar ¿No? No No, parece que a partir de aquí No pueden pasar Madre mía Ahora es de noche De nuevo Dios mío Estoy pasando tantos días Andando y sin dormir Tío Bueno Pues voy a recuperar Cuidado ahí Ahí, quieto Carga, carga Y mátalo Uy, ¿dónde está eso? Ahí Muertitos Y Y Coleando ¿Cómo se suele decir? Coleando pero de la hostia ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Lo que hay aquí En forma de perimedro ¡Lol! Voy a traer aquí a los Volando Voy a traer aquí a los A los estes ¡Venir aquí! Quiero que vengan aquí Mis queridos Arañas de león Pero no vienen ¡Ahí vienen! Venid, venid ¡Oh! Cuidado, cuidado Que tenemos aquí A un rebelde Que lo vamos a matar Sin que se dé cuenta Ahí estamos Y ahora que vengan todos Uy, cuidado Que tenemos aquí A dos nerviosetes Con Con ganas de fiesta Vale, perfecto Vale Vamos a poner la escopeta Que nos vamos a divertir Un poquito Bueno, no Con esta me llega Cuidado Cuidado Voy a hacer que Que traeran las arañas de león Venga Venga, atacarle ahí Venga Ya está Muy bien Ya está Ahora Ven, ahí Ahí Atáquenle a ese Quiero ver que pasa Cuando Mataron a Mataron a tres súbditos ¡Uh! Tío Sois la polla Sois la real polla Arañitas Madre mía Sí señor Como tiene que ser Oh Me siguen como si fueran Pokémons Mira, es mi Pikachu En el Pokémon amarillo Me va a seguir Ahora A partir de ahora No me va a seguir un Pikachu Me va a seguir una araña león Bueno, no Tres arañas león Uno, dos, tres Ahora me caen bien ya Pero bueno Me gusta Me gusta esto Redescubrir el juego Pero después lo vamos a redescubrir Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Vamos a toda velocidad Por aquí Voy a tirarle una granada Voy a tirarle una granada Ahí arriba Porque él se lo merece ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Mierda, es que ¡No! Es que ahí no le puedo hacer daño Ninguno No me jodas Tengo que hacer todo otra vez ¡Madre mía! Hay que guardar más Cabrón Vale, venid Venid, venid Bueno Ahora me voy Ahora tengo que pillar esta Bueno, no Esta mejor Claro Tengo que guardar más A menudo Sí Bueno Vamos otra vez Uy, 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 uy Cuidado Cuidado ahí Cuidado Ahí Vale, bien, bien, bien Ahora vamos a hacer esto Bien Mierda, están los de Facebook ahí comentando Como pues esos, eh Están ahí en la izquierda en plan A ver, vamos a guardar Que no guarden toda la partida Y eso no es buena cosa y llevamos 11 minutos de tiempo Voy a pulsar esto A ver que pasa No, aquí no puedo pulsar nada Cuidado Uy, 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 uy Bien, bien Así me gusta, atacarle a esos cretinos Joder, no puedo entrar por aquí Ah, sí Mataron a mis queridos Ahora son mis queridas Vale Es una guerra campal ahí, eh Vale, yo voy a dejar que se maten Mientras hago mis tareas Ahí estamos Ahí, ahí Uf, están ahí No me hacen daño Porque Ahí Perfecto, arañitas Perfecto, hormiguitas, león Así me gusta Todos muertos Sin gastar balas Bien, 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 bien Bueno, bueno Tengo más escopeta Por lo que se ve Así que otro safe Aquí es donde quedáramos Antes de que nos mataran, ¿no? Pues ahora tengo que ver Qué hacer Antes de arriesgarme Ahora, aquí atentos, eh Uy, uy, me descubrieron Uy, aquí le voy a ponerme En el punto muerto Vamos a Uy, 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 uy Vamos a venir aquí Venir aquí Venir aquí Venir aquí Y ahora La cara arriba Joder, hay tres ahí Estoy odiándolo Mierda Corre Uy, esta parte es difícil ya, eh Bien, bien Los tengo aquí Los tengo aquí Los tengo aquí Maldito sea Morir No Ahí Ahí, perfecto Protegerme Protegerme Aparte del medio Uf, tengo la vida horrible No era tan fácil Como parecía No Joder Fuera Pesado Cretino Vale Uf Parece que han unido unos cuantos por allí No te recibo, no Y no tengo ganas Mierda de Vivirte Muy fácil Este juego Me gusta Oh, aquí hay algo Aquí hay algo Puede ser que haya algo Uf Tengo estas mierdas aquí Pero esto lo Esto lo puedo matar Sí Vale Cuidado Que os mato Venga, venga, venga Ir a atacar Rápido Cuidado Cuidado ahí Vale Señor de los bichos Señor de los bichos Lol Y esto Wow Que coño Vamos Atacad Uy, 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 uy Dios mío Vamos Vamos Ir a por ellos Ir a por ellos Voy a pillar una granada Ya que están allá lejos Vamos, vamos Seguid atacando Seguid atacando Señor de los bichos, chaval Soy el señor de los bichos Cuidado Cuidado ahí Ir a por ellos Ahí Bien Parece que no hay nadie más Cuidado ahí Cuidado ahí Que Esto es un peligro Esto es un peligro Monumental Madre mía Qué gentecita Qué gentecita Qué problema nos dieron Bueno, pues Ya hemos limpiado la zona Parece ser A ver, voy a probar A ver si hay algo por aquí Esto me viene bien Eso también Muy bien Bueno, pues Me está gustando este gameplay Oye Controlar arañas león Son una pasada Hormigas león O lo que sea Control Cuidado aquí Vale Vale Cargamos Y nos vamos de nuevo Y nos vamos Espera, coño ¿Quieres ir? Oh Mira lo que hay aquí Voy a cargar esto Vale, está jugando ahí uno En LOL A ver Ahí, muy bien Y nos salimos Para afuera Aquí parece que hay iluminación natural Ya del juego Alerta Contacto Contacto Cero Con los equipos De interceptación Tierra Aire Posible Reinfección De Antiquidadano Uno Que todos los delegados De esta Infección De nada Proceso Uy, cuidado aquí Que esto es una guerra Vale Vale Vosotros estar atentos ahí Uy, que pasa ahí Mira, mira, mira Cuidado ahí Cuidado ahí Yo voy a estar con las balas A tope Eh, eh ¿Hay un bug ahí o qué? Esto no es un juego de Ubisoft Para tener tantos bugs Vamos, atacadle Voy a ir a por ellos Uy, hay allí algo, eh Mierda Si puedo darle desde aquí No, desde aquí no puedo, eh Cuidado Que esto me va a joder Pero mucho, eh ¡Corre! ¡Corre! Ah Ahí te pillo, eh Aquí te pillo Y aquí ¡Te mato! Perfecto Bien, gracias por seguirme Pequeños ¡Fuu! Esto es una maldita guerra, señores Esto es la maldita guerra del Half-Life ¡Wow! Bueno Me parece que tenemos unos cuantos invitados por ahí Cuidado, ir por vosotros Ahora vienen ahí Vienen ahí 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 Bueno, parece que tenemos que matar unos cuantos con esta arma Voy a ahorrar, obviamente Así que voy a utilizar todas mis armas ¡Uh! ¡Wow! Ahí Muerto Bueno, 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 bueno Cuidado ahí Vamos 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 Otro menos Otro menos Que van a caer todos uno por uno Bien Ahí Moríos Moríos ¡Uf! Cuanta bala voy a dejar por ahí, eh Ya mía Ahí Muy bien soy como Rambo soy como Rambo soy Rambo ahora acorralado soy Rambo parezco Rambo que pasa ir a atacar de allí vale, parece que no vienen más cuidado ahí, chicos uy, ir allá vamos no, mierda va, 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 va todos a por ellos siguen saliendo más pero es que es increíble, tío ahora que está concentrado matando a mis bichos voy a atacarle yo por la otra zona no me miró, no me miró no me miró ahora sí, ahora sí cuidado cuidado ahí ahí fuera bien cuidado que esto está emocionante ¿dónde está? ¿dónde está esa nave? ¿dónde está esa nave? ¿se fue? malditos cobardes ahora tengo que pillar todas las balas que vea de esos sujetos por ahí las vamos a necesitar sí y dejaron bastantes fueron unos cuantos que cayeron cuidado mijo apartad ahí bueno pues parece que hemos limpiado un poco la zona ahí vale wow pues estuvo bien esta parte me gustó muchísimo así que lo vamos a dejar en esta zona en el día de hoy porque madre mía qué divertido está siendo este juego y el episodio 28 bueno lo vamos a dejar en esta casita aquí viendo viendo al mar qué bonitas estas vistas ¿no? mire ahí mis cuatro pokémons aquí a ver pues le voy a llamar a este vídeo mi equipo pokémons de arañas león cargar no guardar vamos a guardar vamos a guardar en bunkers y oye muy contento de grabar esto muchísimo y me encanta me encanta muchísimo y bueno parece que la próxima parte tenemos que continuar de aquí así que vamos a trabajar duro la siguiente parte venga un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente chao chau 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 Gracias por ver el video.